Les presentamos las noticias del fin de semana. Tenía escopeta ilegalmente. En un allanamiento realizado por investigadores de la DEI, agentes de la comisaría de Zacapa y el Ministerio Público en el barrio El Cementerio, aldea La Palmilla, Usumatlán, Zacapa, Fue capturado Alfonso García Castro de 63 años por tener de manera ilegal una escopeta con 14 municiones y se secuestraron 4 celulares para continuar con la investigación. 14 Hondureños trasladados a migración. Tres allanamientos fueron realizados en Baja Verapaz por investigadores de la DEI y el Ministerio Público, en lugares donde se expenden bebidas alcohólicas dejando como resultado la localización de 13 mujeres y un hombre de origen hondureño que se encontraban de manera irregular en el país por lo que fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Migración. Identifican a piloto que murió carbonizado en accidente de cisterna. Luego de varias horas, las autoridades lograron identificar al piloto del tráiler que se incendió por la madrugada en el paso a desnivel del kilómetro 54 de la Ruta Interamericana en el ingreso a Chimaltenango, quien murió carbonizado al no poder salir del vehículo que jalaba un cisterna para transporte de combustible. Accidente deja 5 heridos en el kilómetro 53 de la Ruta al Atlántico. Los bomberos municipales departamentales fueron requeridos en el kilómetro 53 de la Ruta al Atlántico por un accidente de tránsito en el que 5 personas resultaron heridas. Las personas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Guastatoya. Para más información visita nuestra página isabalensetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Felo.